Magnecon es una empresa que tiene la obligación de atender a la comunidad a necesidades de los clientes y más que nada ahorita para hacer frente a lo que es el COVID-19. Magnecon se dedica a la fabricación de alambre magneto. El alambre magneto es el que llevan los motores eléctricos. Cuando tú utilizas una licuadora, hay un motorcito que fue fabricado con ese alambre magneto. Cuando utilizas un horno de microondas, también hay un motor que fue fabricado con el alambre magneto. Kamex es una planta de Magnecon. Se dedica a la fabricación de esmaltes, barnices, solventes, lubricantes. Más que nada los productos químicos que nosotros fabricamos sirven para aislar un conductor que puede ser de cobre de aluminio. Entonces tenemos todo el equipo necesario para fabricar prácticamente cualquier producto químico que necesitemos. Nos dimos cuenta que existía el desabasto de productos sanitizantes. Entonces desarrollamos un producto, un gel antibacterial. Fue buscar dónde lo vamos a producir, cómo lo vamos a producir, cómo vamos a agitar todo eso. Desconocíamos parte del proceso de su fabricación. No teníamos las materias primas, entonces nos pusimos en contacto con el departamento de compras, comprar las materias primas, traerlas a la veredad posible. Hicimos varias versiones a nivel laboratorio. De ahí sacamos una formulación que fue la que está aprobada su eficacia germicida. Elimina el 99.99% de gérmenes presentes en las manos y en las superficies de contacto común. Este gel antibacterial no es peligroso, va directamente a las manos del consumidor. Y nosotros estamos acostumbrados a producir productos que son químicamente peligrosos. Y pues tenemos que cuidar muy bien todo el aspecto de higiene y seguridad, ¿verdad? En menos de una semana ya teníamos el producto listo. Queremos ayudar a la gente que más lo necesita. Vamos a donar mil litros. Se hace este donativo a la Cruz Roja como parte de la Fundación Signus. ¿Por qué Cruz Roja? Porque sabemos que Cruz Roja puede dirigir todos los donativos que existen a las personas que más lo necesitan. Me siento muy orgulloso por formar parte de este proyecto. Esto nos ha permitido a nosotros que podamos diversificarnos y precisamente poder desarrollar productos de limpieza o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Existen muchas ideas de productos, existen muchas alternativas para poder participar. Con materia prima sustentable, estar en cumplimiento con normas y de dañar lo menos posible el medio ambiente. Con tal de ayudar a las personas. En lugar de preocuparte o parse en sacar adelante el país, yo creo que entre todos podemos lograrlo.